No tengo bandera, no tengo mojón, solo vacuna pa' mi corazón No somos nada, no somos nada, no somos nada mi amor Comparsa no somos nada, comparsa no somos nada, la alegría del carnaval Comparsa no somos nada, comparsa no somos nada, la alegría del carnaval Rezagados por las calles, se van sumando a la alegría Para algunos ya terminó, para nosotros recién empezó No llores carnaval, que no ha terminado Brinda flor, no llores, no somos nada, está acá en salud No tengo bandera, no tengo mojón, solo vacuna pa' mi corazón No somos nada, no somos nada, no somos nada mi amor Comparsa no somos nada, comparsa no somos nada, la alegría del carnaval Comparsa no somos nada, comparsa no somos nada, la alegría del carnaval Rezagados por las calles, se van sumando a la alegría Para el buño ya terminó, para nosotros recién empezó No llores carnaval, que no ha terminado Linda flor, no llores, no somos nada, está acá en salud No llores carnaval, que no ha terminado Linda flor, no llores, no somos nada, está acá ¡Brasate aquí! ¡Brasate aquí, cariñita de mi amor! ¡Así me va! ¿Qué dice compadre? No tengo bandera, no tengo mojón Solo bajuda pa' mi corazón No tengo bandera, no tengo mojón Solo bajuda pa' mi corazón No somos nada, no somos nada No somos nada, mi amor ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! 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 Y por eso me lo sufrimió ¡Jajajaja! ¡Cástego! Un amor perfecto, sin saber de amor ni sueños Arrogante fantasía Solo para los demás mi corazón tiene su nombre El teatro de mi vida Y te voy a amar, aunque me cuece la vida Y te voy a amar, aunque me sangre la herida Y yo te amaré, aunque me duelan los años Y yo te amaré, cuando le diga te amo Así nomás Puede que los años con los años duelen menos Y la soledad, seré un daño más Un amor distinto por distinto no es un gran amor Y es así Y no escapa del adiós Y te voy a amar, aunque me cuece la vida Y te voy a amar, aunque me sangre la herida Y yo te amaré, aunque me duelan los años Y yo te amaré, cuando le diga te amo Y te voy a amar, aunque me cueste la vida Y te voy a amar, aunque me sangre la herida Y te voy a amar Y te voy a amar Por siempre Pachamama, Santa Tierra Perdonanos por las cosas que te hacemos Hay veces sin darnos cuenta Danos la sabiduría para poder cuidarte Porque no hay una segunda vuelta Tantos recuerdos que viven en mí Siento tu voz ancestral Mamá, Oclopacha, mamá, en ti Piel de mi piel virginal Sufre el mundo, nuestro cambio Pero no pierde raíz Sopla el viento Esperanza Voz ancestral Pachamama Vida del hombre, respeto y amor Equilibrio natural Sangra la selva, sabía de dolor Oscura, luz vegetal Sopla el viento, una esperanza Crece en la voz ancestral Gira el mundo Todo cambiar Identidad Humanidad Y brilla el sol No mira atrás El origen crece en la ciudad Tierra y raíz América El legado nunca morirá Y brilla el sol No mira atrás El origen crece en la ciudad Tierra y raíz América El legado nunca morirá Pachamama Pachamama Oeo América Oeo Bolsa ancestral Vida del hombre, respeto y amor Equilibrio natural Sangra la selva, sabía de dolor Oscura, oscura luz vegetal América El legado nunca morirá El legado nunca morirá Y brilla el sol No mira atrás Del origen crece en la ciudad Tierra y raíz América El legado nunca morirá Pachamama 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Eres el agua de este manantial Eres la luz de toda inmensidad Detrás del valle de mi soledad Eres el tiempo que me pasó Eres la pena y fuiste el adiós Eres camino y ya el caminador Y cuando sopla lugo de viento Cuando es carnaval te siento Y te recuerdo corazón Cuando vuelva te daré todos mis sueños Te daré hasta mil razones En un baile apretaditos dejaremos corazones En las noches te he extrañado Haz el otro carnaval ¡Gracias! Tú eres el atardecer de un verano ¿O eres el ángel que sale de mi mano? ¿O eres el diablo que me abraza hoy? Yo soy el cerro, tú la libertad Eres el aire que trae la sal Y en las estrellas Y en las estrellas te voy a soñar Y cuando sopla lugo de viento Cuando es carnaval Cuando es carnaval te siento Cuando vuelva Cuando vuelva te daré todos mis sueños Te daré hasta mil razones En un baile apretaditos dejaremos corazones En las noches te he extrañado Hasta el otro carnaval Toda Irene Adiós ¡Gracias! 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 Vuelva, te daré todos mis sueños, te daré hasta mil razones En un baile apretaditos dejaremos corazones En las noches te he extrañado hasta el otro carnaval Todo el amor se ha perdido en el tiempo Tantos años vividos, los sueños compartidos Quedarán los recuerdos, imborrables momentos Me quedé solo, solo ¿Dónde estarás? ¿Me llevaste mis días? La ilusión de mi vida, cuántas horas perdidas Cómo duela esta herida y esta cruel agonía Me quedé sola, sola Adiós esta soledad Hoy quiero volverte a ver No quiero soñarte más Sonríeme Abrázame como ayer Dejemos lo que pasó Tus manos son mi verdad ¿Dónde duermo yo? Te explicaré Me sentía tan sola Como la luna, como la luna sola Cuando nadie la adora Caminaba las noches Con mi vestido blanco Me quedé sola No supe ver Y después de la tarde Fui un ciego egoísta Y un tonto distante Pero estaba perdido Sin saber el camino Me quedé solo 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 Adiós esta soledad Me alegra volverte a ver No quiero soñarte más Sonríeme Abrázame Abrázame como ayer Dejemos lo que pasó Tus manos Tus manos son mi verdad ¿Dónde duermo yo? Adiós esta soledad Me alegra volverte a ver No quiero soñarte más Sonríeme Abrázame como ayer Dejemos lo que pasó Tus manos son mi verdad ¿Dónde duermo yo? Adiós esta soledad ¿Dónde duermo yo? ¿Dónde duermo yo? Su manos sonríe Ojalá ¿Qué? Es tan fácil, la facilidad de estar, solito muy solo, solito te quiero, te extraño, te necesito Es tan fácil, silencio y la verdad, me paso en las noches, pensando y pensando y el tiempo sigue pasando Es tan fácil, la forma del corazón, no voy a buscar, no quiero encontrar Fácil cuando canto, fácil cuando respiro, fácil todo es tan fácil, así es para mí Caminando fácil, sonriendo fácil, enamorándome fácil, fácil es para mí ¿Qué dicen quién soy? ¿Qué dicen quién sos? ¿Qué dicen de aquel? ¿Qué dicen de él? Es como más fácil, la forma de ser Es tan fácil, decirte te quiero amor, sabes que te quiero, que fácil que estoy Es tan fácil, no andar complicándome, y bajo esa luna, me despertaré Es tan fácil, la forma del corazón, no voy a buscar, no quiero encontrar Fácil cuando canto, fácil cuando respiro, fácil todo es tan fácil, así es para mí Así es para mí Caminando fácil, sonriendo fácil, enamorándome fácil, qué fácil es para mí Qué fácil es para mí ¿Qué dicen quién soy? ¿Qué dicen quién sos? ¿Qué dicen de aquel? ¿Qué dicen de él? Es todo tan fácil, la forma de ser ¿Qué dicen quién soy? ¿Qué dicen quién sos? ¿Qué dicen de aquel? ¿Qué dicen de él? Es todo tan fácil, la forma de ser La 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 la... La 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 la... Tierra ¿Qué está pasando con tu vida? Tu imagen no será vencida Mientras no pare de llover Lluvia, tormenta que crece en la sangre Sabia ta cama caminante Que aún corre después de morir Y al final de los tiempos sigue eterno El legado de la pacha madre nuestra Y al final de los tiempos sigue vivo El legado de la pacha de conciencia, convivencia Y esas ganas tan humanas de vivir ¡Así! ¡Así! Y al final de los tiempos sigue vivo El legado de la pacha de conciencia, convivencia Y esas ganas tan humanas de vivir Cielo Inmenso cielo que hemos hecho Ser hombres no nos da derecho De convertirte en un mar gris Selva Selva Va perdiendo la amazonía Corazón con lengua nativa Que nunca para de latir Y al final de los tiempos sigue eterno El legado de la pacha de conciencia, convivencia Y esas ganas tan humanas de vivir Y esas ganas tan humanas de vivir ¡Suscríbete al canal! 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 pa' rezar, la Pachamama espera sus caricias, venga pa'l norte, venga negrita, alu, alu. Siempre la tierra llena de deseos, que su pedido pa'l año vendrá, cante las coplas con ganas al viento, venga improvise, venga negrita, así nomás, go. La copita mi Pachamamera, viene pa'l año que viene, llega mi la copita mi Pachamamera, viene pa'l año que viene, llega, la copita mi Pachamamera, viene pa'l año que viene, llega, la copita mi Pachamamera, viene pa'l año que viene, llega. Sola, solita y sola aun te ha llegado, sola ha venido y sola no se irá, que en la tierra y del rezo le ha escuchado, ha enamorado al viento negrita, alu, alu, sigue cumpleando con ganas de adentro, sigue cumpleando hasta la clara, que en la Pachita se ha vuelto alegría, que en la Pachita se ha vuelto vida. La copita mi Pachamamera, viene pa'l año que viene, llega, la copita mi Pachamamera, viene pa'l año que viene, llega, la copita mi Pachamamera, viene pa'l año que viene, llega. Así... Que siga viniendo, que siga viniendo, que siga viniendo, que siga viniendo, que siga... Así... No soy aquel El que partió sin avisar No soy aquel Ese cambio No soy aquel De día padre, buen amigo Luego infiel No soy aquel Enamorado de la noche y del alcohol Ese cambio No soy aquel Que amanecido en otros brazos despertó No soy aquel El que creía ser el dueño del amor No soy aquel El que se amaba más que a nada Gran error No soy aquel Soy solo un hombre confundido Que cambio Y es de rodillas que te pido amor perdón Así no va Así no va Así no va Así no va No soy aquel No soy aquel El de la noche interminable se cambió Ya no soy yo Esa mentira defendida sin razón No soy aquel No soy aquel Solo el perdido jugador que no ganó Que se cambió No soy aquel El egocéntrico que nunca despertó No soy aquel No soy aquel El que creía ser el dueño del amor No soy aquel No soy aquel El que se amaba más que a nada Gran error No soy aquel Soy solo un hombre confundido Soy un hombre confundido Que cambio Y es de rodillas que te pido amor perdón Así no va Así no va Así no va Y por eso me ha sufrido amor Castigo No soy aquel Y por eso me ha sufrido amor Así no va Así no va No tuve nada Sin tus ojos mi vida no es nada Nada de nada Porque sé que en tu amor quedó mi alma perdida en la nada Y estoy desierto Y la sed de tenerte conmigo Hoy es más fuerte Que dejarme perdido Y no tiene sentido el olvido Y no te encuentro en mi mirar Sé Sé que no te dejaré de amar No, no te puedo olvidar, no te voy a olvidar No, no te puedo olvidar, no te voy a olvidar No pude nada, sin tus ojos mi vida no es nada Nada de nada, porque sé que en tu amor quedo mi alma perdida en la nada Tanto lamento, como duele que no estés conmigo Sigo perdido y el olvido me deja sin nada de lo que vivimos Y no te encuentro en mi mirar, sé que no te dejaré de amar No, no te puedo olvidar, no te voy a olvidar No, no te puedo olvidar, no te voy a olvidar No, no te puedo olvidar, no te voy a olvidar No, no te puedo olvidar, no te voy a olvidar No, no te voy a olvidar No, no te voy a olvidar Canta cuando la lluvia traiga vida Canta cuando el silencio traiga paz Y sentir son las simples cosas que dan cuerda al mundo Para seguir enseñándote a vivir Canta, siente el respiro de mi voz Canta, siempre escuchando al corazón Canta, siempre escuchando al corazón Vive así Persigue tus sueños Cuando no sepas a dónde ir Ven a mí Estoy aquí Sueño del sol, sueño del alma mía canta Inti Moskoy, nuna Moskoy, ninta in Puri Sueño del sol, sueño del alma mía canta Inti Moskoy, nuna Moskoy, ninta in Puri Sueño del sol, sueño del alma mía canta Aunque la vida me lleve, Sueño del sol Sueño del sol, sueño del alma mía canta Sueño del sol, sueño del alma mía canta Canta, siente el respiro de mi voz Canta, siempre escuchando al corazón Vive así, sigue tu sueño Canta, sueño del sol, sueño del alma mía canta Inti Moskoy, nuna Moskoy, ninta in Puri Sueño del sol, sueño del alma mía canta Inti Moskoy, nuna Moskoy, ninta in Puri Te soy aquí, aunque la vida me lleve Te soy aquí Música 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 Somos los hijos de los hijos que venimos del sol Te agradecemos y traemos esta chicha de hoy Eres la madre, pura tierra, me arrodillo ante vos Pachamama, Santa Tierra, Pachamama Desde este mundo va cambiando la globalización Se ven los cerros y los bosques por la televisión Es el cemento sobre barro, la contaminación Pachamama, Santa Tierra, Pachamama Pachamama, ven, ven, Pachamama, ven, ven Pachamama, ven, ven, Pachamama Sean ustedes bienvenidos a la celebración No importa donde hayas nacido, no importa tu color Que lo que importa es el respeto, no tanto la razón Deja, deja, deja que abre tu corazón Pachamama, ven, ven 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 Pachamama Del norte soy Natural es hay canción Universal Esa es la Pachamama Del norte soy Natural es hay canción Universal Esa es la Pachamama Pachamama, ven, ven Pachamama, ven, ven Pachamama, ven, ven, pachamama Pachamama, ven, ven, pachamama Pachamama, ven, ven, pachamama